¿Dónde está ese libro? ¿Dónde está pintado el color de mi destino? ¿Quién vista la pauta y dirí que mi camino? ¿Quién le dice al tiempo en qué momento serás mío? Yo me voy tropezando cada vez que intento escapar del laberinto Se atraviesa el miedo cuando quiero estar contigo Busco entre la gente y no consigo hacerte mío Cuando al fin te encuentro, ¿dónde vas? Y vuelvo a estar sola, viviendo acompañada pero sola Buscando esa mirada que ilumine mis mañanas y me haga suya No me dejé sola como siempre acompañada pero sola Sé que esto es solo un tiempo Cuanto más fuerte y abrazas, despierto, se ola Venga Venga, decir que la madrugada es el color de mi destino Que tan solo un beso es lo único que he vivido Cuando al fin te encuentro, te me vas Y vuelvo a estar sola, viviendo acompañada pero sola Buscando esa mirada que ilumine mis mañanas y me haga suya Y no me dejé sola como siempre acompañada pero sola Sé que esto es solo un sueño y cuanto más fuerte me abrazas Me despierto, sola Vamos pa' allá, vamos pa' allá, venga, dice Venga, venga, espérate un momentito, dame un breakecito aquí Venga, venga, espérate un momentito, dame un beso Sola, 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 viviendo acompañada pero sola Buscando esa mirada que ilumine mis mañanas y me haga suya y no me dejé Sola, sola, como siempre acompañada pero sola Sé que esto es solo un sueño y cuanto más fuerte me abrazas Me despierto, sola Venga, 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 mueva lo que me dicen Sola, 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 quiero estar sola, sola Venga, 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 venga Gracias.